Yo, la semana anterior, esto ya va a sonar muy literario, pero leía un artículo de Valdano donde decía que cuando tú tienes abundancia, puedes hablar de estilos, y creo que en el León hay abundancia y ya puedes hablar de un estilo que puede empezar a ejecutar León y que ya empezábamos a ver, pero que decayó en los últimos, o al menos no decayó, pero no lo pudo concretar con su posición en la tabla, o ganando o sumando como debería de haberlo hecho. Y cuando tú no tienes abundancia, cuando hay precariedad, va más por un tema de supervivencia, y León creo que está en el proceso de abundancia y tener que estar sumando, pero tienes abundancia, pero no estás sumando y le está costando demasiado trabajo. O sea, no es un equipo que, no es un Juárez que de pronto te va a ganar tres partidos y te va a perder tres, o un Ecazza, no. León tiene que estar preocupado, y Jolán preocupado, ¿por qué? Porque cuando parecía que el equipo empezaba a andar y le empezaba a ir bien, de pronto se le cae o se le estanca en un bache, que él lo relaciona con el estado físico, pero no sé qué tanto tenga que ver. En el partido contra Atlas creo que sí, pero nosotros cuatro no, no sé. Sí, pues agarra compensados para el próximo torneo cuando, para la próxima, este, el próximo año cuando él no tenga coja Champions. Sí. Porque va a tener otra vez dos torneos. Ahora, ni tan literario, ¿eh? Me parece que lo que dice Valdano tiene una lógica muy pragmática, ¿no? En la abundancia puedes exigir estilos. Cuando no tienes abundancia, pues, ¿qué exiges? Cuchillo entre los dientes. Sí, ya como salga. Vamos arriba. Pero tienes abundancia. Hoy León es abundante. Demasiado.